¿Qué tal amigos? Jonathan Hernández aquí en el gimnasio Solo Los Más Fuertes, Monterrey. Y bueno, estamos aquí con Eduardo Casanova, un competidor de nuestro equipo Solo Los Más Fuertes, que va a competir en el Mister México Juvenil. Él es campeón del Mister Tampico del año pasado, celebrado en octubre. Y pues bueno, les vamos a presentar lo que es una rutina de pierna, que en el caso de él la estamos enfocando al evento de Mister México Juvenil en mayo. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es sentadilla libre con una ligera variación, utilizando los pies rectos, juntos un poco más cerrados que lo ancho de los hombros. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que sus piernas tengan un poquito más de relieve en el basto externo. ¿Ok? Entonces, cuando tú trabajas con los pies rectos y cerrados, vas a trabajar un poquito más en el basto externo para tener ese relieve. ¿Ok? Bueno, vamos a ejecutarlo. Lo más importante en este ejercicio es que mantengas la espalda recta. ¿Sí? Tenemos que cuidar la espalda recta por los cervicales, los lumbares y el tempo. ¿Ok? No podemos dejarnos caer de repente, sino mantener controlado todo el tiempo el ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Bien. Vamos. Eso. Maneces concentrado. Ahí. Va para arriba. En este momento no queremos una sentadilla profunda. ¿Otra vez? ¿Sí? Sentadilla media. Eso. Hasta ahí. ¿Sí? Tenemos un ejercicio en el cual podemos usar mucho peso. Hay ocasiones donde efectivamente manejamos grandes cargas. Sigue ejecutando. Manejamos grandes cargas, pero ahorita cuanto más nos acercamos a un evento tenemos que cuidar. Él tiene tan solo 20 años y sus piernas están bien desarrolladas, pero ahorita le queremos ir dando cierto detalle. Entonces recuerden, la espalda recta, ¿sí? Bajas controlando todo el ejercicio, el peso. Subes, manteniendo siempre una ligera flexión en tus rodillas. ¿Ok? No las bloqueas todo el tiempo hasta atrás. Siempre estás manejando una flexión. ¿Sí? Bajas. Eso. Esta es la ejecución perfecta. Sentadilla libre, con los pies rectos y con una anchura más cerrada que los hombros. Ok, a continuación vamos a hacer desplantes caminando. Desplantes caminando yo utilizo diversas variaciones, dependiendo qué es lo que necesita el cliente. Ok, en este caso seguimos trabajando sobre la misma línea, el relieve de la parte externa, el basto exterior de sus piernas de Eduardo. Ahorita va a ser desplantes caminando. ¿Por qué? Porque quiero que mientras vaya avanzando, cuando se levanta, ¿sí? De un énfasis también a su glúteo. Ok, empieza a ejecutarlo. Ustedes van a ver, seguimos con los pies rectos. Ok, no da un paso muy largo, porque si tú das un paso demasiado largo, ¿sí? Deja de trabajar tanto el cuadríceps y empiezas a meter más el glúteo. Ok, entonces, ahí quédate. Entonces, lo que estamos haciendo es caminar de manera recta, pasos medios. Lo importante cuando des un paso es que tu rodilla no rebase la línea imaginaria de la punta de tus pies para no causar un estrés, ¿ok? Un estrés en tus rodillas. Siempre manejar la parte segura, la espalda bien recta, un peso que tú puedas controlar, ¿sí? Que no se te caiga de las manos, que no te vayas a lesionar. Y les recuerdo, cuando das con los pies rectos es para trabajar el basto externo, ¿ok? Desplantes caminando, lo que vas a hacer es, además de que trabaja tu cuadríceps con un paso medio, ¿sí? Vas a enfatizar también trabajo en los glúteos, ¿ok? El trabajo total de las piernas. Ahora estamos en el ejercicio de extensiones. Esta máquina de extensiones nos deja trabajar una pierna a la vez. El por qué quiero que Eduardo trabaje con una pierna a la vez es porque ya ahorita estamos en una etapa donde nos acercamos más al evento y queremos empezar a buscar detalles. Detalles, aunque tenemos el cuadríceps, el cuadríceps está formado por varios músculos. En este momento estamos enfatizando todo el trabajo en el basto exterior, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer ahorita Eduardo es que va a ejecutar las extensiones unilateral. Una pierna a la vez y se van a dar cuenta que cuando él eleva el pie, ¿sí? Va a crear un ligero efecto hasta el final del ejercicio. Bueno, más bien a la parte media del ejercicio, que es como cuando pateamos un balón y hacemos un pequeño efecto hacia afuera, ¿ok? Ejecútalo. Ok. Si se dan cuenta, él... Síguelo ejecutando. Si se dan cuenta, él cuando lo levanta, gira un poquito la pierna hacia afuera, hacia mí, hacia acá. De esta manera le estamos dando, ustedes pueden ver cómo el basto externo, ¿sí? Recibe ahí un buen estímulo, ¿sí? Ahí se puede ver bien el trabajo. Entonces, seguimos trabajando para que las piernas de Eduardo tengan más relieve, se vean más grandes, ¿ok? Entonces, lo importante aquí también es que cuando vayan ustedes a ajustar la máquina, si tu rodilla quede alineado, de manera que tú sepas que no estás ni muy adelante ni muy atrás, ¿ok? Entonces, sube, baja lentamente. Perfecto. Sube. Baja lentamente. Por último, vamos a hacer un ejercicio que se llama sentadilla isométrica. La sentadilla isométrica es un ejercicio donde tú no tienes que... no tiene que haber un movimiento, simplemente existe una tensión. ¿Por qué? Porque aquí tú estás cargando el peso de tu cuerpo y estás luchando contra la fuerza de gravedad, ¿ok? La fuerza de gravedad siempre es algo bien importante. Nosotros no tenemos que perder esa relación, ¿ok? Entonces, aquí en este momento, él pareciera que no está haciendo nada, pero Eduardo está haciendo un ejercicio, el cual ahorita su torrente sanguíneo, si su corazón está bombeando suficiente sangre a lo que son sus cuadríceps para poder oxigenarlo. Entonces, de esa manera, yo estoy creando un bombeo, ¿sí? Yo ahorita estoy mandando cuanto más puedo de sangre a sus cuadríceps. Levántate, ¿ok? Esto es bastante cansado y es muy seguro, ¿sí? Inclusive, lo pueden ejecutar personas que no están acostumbrados a trabajar con cargas, ¿sí? Este es un ejercicio seguro. Recuerden siempre lo que les decía, sus rodillas que no pasen la línea imaginaria de la punta de tus pies. Hazlo una vez más, por favor, ¿sí? Exactamente, cuidando eso. Si se dan cuenta que hay una línea imaginaria, la cual, ¿sí? No quiero que sus rodillas sobrepasen. ¿Qué pasa si sus pies lo ponen más atrás? Entonces, la rodilla, cuando aparece más enfrente que la punta de pie, empieza a haber un pequeño estrés. Entonces, todas esas personas que tienen problemas en sus rodillas pueden hacer este. Si quisieran hacer el enfoque más que el cuadríceps en el femoral y en el glúteo, lo que ustedes tienen que hacer es transferir el peso de la punta de tu pie al talón, ¿sí? Eso es algo básico que tienen que saber. En todos los ejercicios, como es la prensa, la sentadilla y en esto, ¿sí? Si tú ejerces, si tú tienes tu pie aquí y ejerces la fuerza con el talón y no con la punta del pie, vas a ejecutar más la tensión con la parte trasera de tus piernas, ¿ok? Entonces, sentadilla isométrica, esta va por tiempo de 30 a 60 segundos y en los demás ejercicios depende el rango. A mí me gusta trabajar con él en rango de 4 series de 20 repeticiones porque es en el rango donde él me ha funcionado. Estamos encontrando que en ese rango él responde bien. Bueno, sentadilla isométrica, 30 a 60 segundos, ¿sí? Es un ejercicio muy seguro. Eduardo Casanova, Jonathan Hernández, como siempre para servirles, estamos aquí en Monterrey, solo los más fuertes gym.